hola bienvenidos a mi canal yo soy Kirsi de la rosa y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer vendas turbantes empecemos vamos a necesitar tela elástica tela de licra estire así vas a elegir el color que prefieras yo voy a utilizar esta negra después que tenga ubicado el lado que más se estira esa va a ser la parte que vas a elegir para el largo de tu tela y vamos a recortar un rectángulo que mide 26 centímetros de largo y 53 centímetros de ancho este ancho es la parte que donde más se estira tu tela es lo que necesitamos vamos a doblar a la mitad de esta manera y vamos a proceder a coser puedes hacerlo con hilo y aguja y ganando por todo este alrededor te dejaré un enlace por ahí arriba de un vídeo para que vea cómo lo hice en dado caso a mano y también puedes hacerlo a máquina si prefieres si lo vas a hacer a máquina te recomiendo que utilices puntadas sin zig zag bueno teniendo esto ya ha cosido pues vamos a proceder a voltear y ya que está volteado vamos a ubicar la costura en el centro vamos a voltearla y a juntar los dos extremos las dos puntas de tal manera que las costuras coincidan una con la otra y vamos a proceder aquí ahora a coser vamos a utilizar hilo y aguja en este caso para coserlo y vamos aquí a coser y banano también de esta manera como se aparece en el vídeo entramos sacamos entramos sacamos en varias ocasiones vamos a jalar y asegurar bien con un nudo es bueno aquí tratar de apretar bien y de asegurar hacer tu nudo sin que se mueva mucho sea lo más pegadito bien así está aquí está nuestra venta miren qué chula fácil sencillo y rápido ya está listo miren simplemente nos queda ponerlo ahora si deseas también puedes por la parte de atrás queda como unas imperfecciones que si deseas lo que puedes hacer es cortar un poquito de la tela que sobra para que quede más finita y si quieres también poder cortar un rectángulo de la misma tela para cubrir esto pero esto es algo opcional de verdad que se puede quedar así y no molesta ni se ve tampoco mal porque no se ve aquí voy a utilizar un rectángulo de 9 por 4 centímetros para cubrir aquí simplemente lo voy a hacerle como un ruedo en las esquinas con silicón líquido y luego que tenga este ruedo pues voy a proceder a untar más silicón para pegarlo esto me gusta pegarlo con silicón líquido porque puedes lavarla y no se va a despegar ahora si utilizas el caliente si puede ser que lavándola se despegue pero con el líquido por experiencia te digo que no se va a despegar tratamos de ponerle ahí lo más estético posible que no se vea y pues ya luego es untar silicón en todo el rectángulo y volver a hacerle otro ruedo al final para taparlo completo y así es como quedado creo que esto es opcional lo puedes poner así ya es limpiar esos residuos que quedaron por ahí asegurar bien y ahora sí volteamos y ya no las podemos poner miren qué fácil sencilla y rápida hemos hecho nuestra penda turbante así que si te ha gustado regálame un like y no olvides suscribirte así es como se ve miren qué chula pues de verdad que sí se ve bonita puedes ponerte con el pelo suelto con el pelo amarrado lacio risado afro largo corto recogido como desees aquí tengo otra que ya hemos hecho todos los primeros pasos esta diferencia la cosimos a máquina así con una línea recta y para esta vamos ahora a coger de otra manera se vamos a tomar nuestro hilo y aguja para ducharla y buscar un pedazo de rectángulo para tapar lo que hagamos tomamos nuestro hilo y aguja y en vez de hacerlo como lo hicimos ahorita que fueron como por las dos juntas este es por el medio de la tira por el medio de las dos uniones esto es como se hacen las vendas como para hacer un lazo así queda por los dos lados aseguramos bien con varios tubos de esta manera tengo otros vídeos también en mi canal de youtube que si no lo has visto te dejaré una lista en la cajita de descripción de este vídeo con diferentes vendas para niños adultos con lazos con flores como decís bien pues ya que tenemos esto puedes dejarla así o puedes ponerle un rectángulo aquí para tapar esto en este caso este mide 7 cm de ancho por 11 cm de largo pero esto va a depender del grosor de tu tela y del espacio que tengas ahí por lo que te recomiendo primero medirla antes de recortarla pues vamos a doblar de esta manera y a pegar con silicón líquido ya que tenemos esto así pues vamos a proceder a ponerlo con la costura mirando hacia arriba se podría decir juntamos los dos extremos y esto lo vamos a coser y vamos a coserlo con las puntadas que desea máquina a mano como tú quieras y mientras yo voy cosiendo te invito a que si eres nuevo por aquí te suscribas a mi canal ahí dándole a las letras rojas que dicen suscribirse es gratis no te va a costar nada y así me ayudas a mí y además si le das a la campanita youtube te avisará cada vez que yo suba un vídeo así que vamos suscríbete suscríbete bien ya que esta cosita pues simplemente volteamos y la colocamos en el centro y miren que fácil rápido listo sencillo bonita aquí simplemente si quieres puedes pegarle silicón si no la dejas así que se mueva para poderte la poner de las dos maneras tanto así o con esto ven tiene las dos opciones yo en mi caso quisiera la voy a pegar con silicón la voy a pegar silicón por aquí por delante y por la parte de atrás para que no se mueva porque si de verdad que no lo pega se va a mover y ya que pegamos así es como ha quedado nuestra venda turbante tienen muchos nombres depende el país y el lugar y miren que linda se ve se ve de frente se ve de lado también puedes ponerte la comodese y aquí esta es otra variación que lo único que hicimos fue agregarle una flor encima también en la cajita de descripción te dejaré vídeos de cómo hacer esta flor y cómo pegársela encima a tu venda puedes ponértela si tiene una flor en el centro de lado como decís y lo más importante es que puedes ponértela para cualquier ocasión así que ya esto ha sido todo por el vídeo de hoy te he enseñado a hacer dos maneras de vendas turbantes dos modelos diferentes el negro y este crema el rameado o el negro liso tú elige cuál ha sido tu favorito cuál te gustó más este que está aquí es el crema con tela rameada y como tipo lazo o este negro con este rucherito en la parte de arriba comenta cuál fue tu favorito y nada nos vemos en el próximo vídeo no olvides suscribirte compartir con tus amigos y darle like bye y